No solo en Londres 2012 compiten jóvenes chilenos, un grupo de seis estudiantes de nuestro país viajó a Las Vegas para participar en el campeonato mundial, ¿saben de qué? De Microsoft Office, un programa computacional muy utilizado, en la casa, en la oficina, en todas partes. Bueno, se enfrentaron a 100 representantes de los más diversos países, entre ellos potencias mundiales como por ejemplo Japón, Estados Unidos, Corea, y adivinen qué pasó. No, logramos nada menos que el segundo lugar. Y un equipo de Tele13 acompañó a la delegación y aquí está la historia de esta medalla. Para muchos fue su primer viaje, una aventura que emprenderían junto a cinco desconocidos que luego serían sus amigos. Seis estudiantes chilenos llegaron a Las Vegas en una travesía que nunca soñaron, representar a Chile en un campeonato internacional. El desafío fue grande. Debieron demostrar sus habilidades en los programas de Microsoft Office y enfrentarse a estudiantes de todos los rincones del mundo. Más de 50 países buscaban coronar a los suyos como los mejores de Word, Excel y PowerPoint. Los nervios no tardaron en llegar. Más allá de la emoción por estar en Las Vegas y por hacer nuevos amigos, sabían que corrían con desventaja. Fue la primera vez que un equipo chileno participa de esta competencia y tuvieron apenas unas semanas para prepararse, pero nunca perdieron la esperanza. Estoy nervioso porque voy a competir y porque he visto gente que es de mi misma categoría, pero ya sé que yo voy a ganar. Después de tres días de actividades llegó el momento de la premiación y aunque se sentían pagados con la experiencia del viaje, escuchar el nombre de Chile y de uno de los nuestros fue el final perfecto de esta odisea. ¡Viva Chile! ¡Nos me tenía fepe que iba a sacar un tercer pero un segundo no! Pero igual si hubiera sido primero no hubiera enojado. Kevin López tiene 17 años, vive en la población La Bandera de Antofagasta y compitió en la categoría PowerPoint 2010. Siempre se sintió confiado y no tuvo problema en enfrentar a sus rivales. Subió al escenario para recibir el segundo lugar ante la alegría de sus compañeros. Sabíamos que la competencia era difícil por lo asiático y los europeos. Aunque a pesar de tener pocas semanas de entrenamiento, yo tenía la esperanza de tener un buen resultado y lo tuve. Mil dólares y el orgullo de haber dejado bien puesto el nombre de Chile para este joven que pretende estudiar informática y que tuvo en este viaje un buen indicio para su futuro. Una experiencia única que no se borrará de la memoria de Kevin y de toda la delegación que ya piensa prepararse para el próximo año. En 2013, Washington recibirá a más de 100 jóvenes para encontrar a los mejores del mundo. A esta hora la delegación chilena viaja rumbo a Santiago para compartir en familia la experiencia de haber competido aquí en Estados Unidos y por supuesto Kevin compartir su triunfo. Desde Las Vegas fue el trabajo de Mario Bravo y Paula Godoy para Tele13.